Determinación a corto plazo in vitro, ex vivo e in vivo de la actividad de derivados de nitrato de idea sobre cepas de tripanosoma cruzi, ninoa y TH del estado de Oaxaca, México. Introducción. La enfermedad de Chagas es ocasionada por un parásito del género tripanosoma cruzi y es un problema de salud que afecta a millones de personas en el mundo. Actualmente se dispone de dos fármacos, Nifurtimox y Vizimidazol, ya que son los únicos fármacos en el tratamiento de esta enfermedad. Sin embargo, se han descrito en otros ensayos la toxicidad que estos presentan y los efectos secundarios también que estos mismos presentan en el tratamiento, lo que ha motivado a la búsqueda de nuevos compuestos como candidatos a fármacos. Como alternativa, nosotros proponemos la utilización de las hormonas esteroides que han sido reconocidas entre los fármacos más potentes en el control de enfermedades parasitarias. Una de ellas, la DEA, la de hidroepiandosterona, se ha utilizado en el tratamiento de otras parasitemias. Basándonos en estos informes sobre la actividad biológica que muestran los ésteres de nitrato, hemos sintetizado esteroides de nitrato, seis compuestos de las DEA y respectivamente se han evaluado, así como los compuestos que se obtuvieron por la introducción de un grupo alfaitilo y un grupo beta-hidroxilo en la posición 17 y 2B, con una nitracción adicional del grupo hidroxilo, lo cual le confiere una mayor claridad y electronegatividad a la molécula. Metodología. Figura 1. Ruta de síntesis derivados de ésteres de nitrato esteroideos, en el cual podemos apreciar la síntesis que se obtuvo para la obtención de los ésteres de nitrato a partir de la DEA, el cual obtuvimos el compuesto 1A, 1B en primera instancia, en segunda instancia obtuvimos el 2A, el 2B, el 3A, cambiando las posiciones de los ésteres de nitrato, y la posición 3A, 3B, 4A y 4B posteriormente. Ensayo in vitro. En el cual podemos observar la dinámica que se utilizó para la proliferación de muestras cultivadas en VHI. Se hizo posteriormente un conteo en cámara de Neubauer mediante la fórmula y su factor de dilución. Calculamos las concentraciones de los parásitos y de los compuestos mediante dilución. En la figura 3 podemos ver la evaluación en vivo a corto plazo de la actividad tripanocida de los fármacos. En cada loto se utilizaron 6 ratones hembra de la cepa CD1 en la actividad a corto plazo, de acuerdo a las normas oficiales mexicanas NOM 033 y la NOM 062. Asimismo se hizo la utilización en la figura 4 del ensayo de citotoxicidad de la línea celular de macrófagos de ratón J774, en el cual se hizo, como se veía en la figura 1 de la metodología, la utilización del MTT para poder medir la actividad mitocondrial de las células y poder evaluar la citotoxicidad de las mismas. Resultados. Podemos apreciar en la tabla 1 los resultados de las pruebas de citotoxicidad sobre los epimastigotes de T. cruzi y el tripomastigote en sangre in vivo, ex vivo, sobre las cepas de Ninoa y TH. Asimismo se puede apreciar también el resultado que se obtuvo de las células J774. En la primera fila podemos ver los compuestos, en este caso los 8 compuestos que se sintetizaron y Nifurtimox y Benzimidazol. Contra estos comparamos y podemos apreciar que la 650 de Ninoa en Nifurtimox es de 7.09 y compite con la 650 del compuesto 2A con 2.8, el 3B con 2.12, el 4A con 2.23 y podemos apreciar que es de acuerdo a la citotoxicidad en las células del macrófago de ratón que la citotoxicidad pues es equivalente. Asimismo podemos ver que en el caso de los epimastigotes de la 650 de TH, de Nifurtimox que da 19.30 comparado con el compuesto 1B es .20 y el compuesto en la citotoxicidad podemos ver que también es equivalente. Entonces podemos deducir que estos compuestos pueden competir como propuestas a fármacos contra chagas. Conclusión. La evaluación de la actividad antiproliferativa de estos esteroides in vitro contra el epimastigote de T. cruzi con cepas de Ninoa y TH y sobre células de macrófagos de ratón J774 mostró que los derivados 3A y 3B tienen mejor selectividad que el benzimidazol en Ninoa. Sin embargo, en los ensayos ex vivos la actividad fue evidente a una concentración superior a 300 micromoles y en el ensayo en vivo a corto plazo la parasitemia no disminuyó. Curiosamente la Andro 5 en 3 beta y 17 betadiol podrían ser un nuevo candidato para tratar la enfermedad de chagas ya que compite con infurtimox y benzimidazol contra las cepas de Ninoa y TH ya que el índice de selectividad era casi el doble que en infurtimox y 50 veces más que benzimidazol. Finalmente, aunque la prueba de ex vivo e in vivo no mostró respuesta en poco tiempo, la prueba a largo plazo es el siguiente paso para obtener más información sobre el efecto de los derivados esteroides sobre la enfermedad de chagas y su mecanismo de acción. Gracias por ver el video.